Noticias Caracol. A las 12.41 minutos de la tarde vamos con otras noticias Caracol del día. Una menor de edad es la más reciente víctima de un cruce peligroso en un barrio de Kennedy, en el sur de Bogotá. La niña fue arrollada por un motociclista, tiene amnesia y su estado de salud es delicado. Héctor Rojas, ¿por qué si es un cruce peligroso? No se han tomado las medidas en el lugar. ¿Qué sabemos de la niña? Vanessa, el 8 de junio de 2013 el IDU le respondió a la comunidad del barrio Lago Timiza, le informó acerca de la solicitud de reductores de velocidad, le dijo durante ese comunicado que iba a tramitarlo ante la Secretaría de Movilidad, pero desde el 2013 la comunidad de acá en Kennedy no ha recibido una respuesta satisfactoria y por eso se vienen presentando tantos accidentes respecto al estado de salud de la menor de edad. Ella sufrió, está en estos momentos con amnesia, no recuerda absolutamente nada previo al accidente ni días antes. Pero, ¿cómo está la familia, cómo está la comunidad respecto a los accidentes que se vienen presentando constantemente en esta vía principal del barrio Lago Timiza? Este es el informe. Estas señales de tránsito indican el cruce de peatones y límite de velocidad que deben tener los vehículos, pero al parecer son ignoradas por los conductores y causan accidentes como estos. Fue en este lugar donde precisamente la hija de Elizabeth Camargo fue arrollada por una motocicleta. Tres personas resultaron lesionadas. La niña llevó la peor parte. Tiene parte del cráneo, obviamente fue golpeado, se lo abrió. Tiene contusiones en el cerebro, está inflamado, entonces tuvo la pérdida de memoria. En el video de una cámara de seguridad se observa cómo la mascota que cruzaba la calle con la niña sale despavorida y es quien avisa a la familia de la menor del trágico accidente. Él es el que empieza a golpear y avisar ahí en la casa y me doy cuenta que algo pasó. Según los residentes del barrio Lago Timiza en Kennedy, accidentes como estos son frecuentes. El exceso de velocidad y las imprudencias en la vía cobraron la vida de 258 peatones durante 2016. 3.788 fueron lesionados. ¿Y qué hacer para evitar tantos accidentes o accidentes como este? Pues Noticias Caracol se comunicó con la Secretaría de Movilidad, quienes informaron que la comunidad debe hacer un nuevo oficio para pedir una visita e inspeccionar la zona y así tramitar reductores de velocidad y si considera la Secretaría de Movilidad que son necesarios. En la información desde el sur de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.